Procedentes de Acapulco Ya se me borró la raya de tanto venir sentado Así lo dijo aquel hombre, así llegando a Chicago Cuando reciba los verdes se me quita lo cansado Llevaba ya varias horas recorridas sin pararse Es que tenía un compromiso y no podía retrasarse La chiva ya estaba en trato, ya lista para entregarse En la ciudad de los vientos, a las orillas del lago Aquel hombre de guerrero llegó con cinco italianos Para entregarles la chiva, ya la estaban esperando Como lo vieron tan solo, la gente que lo esperaba Querían bajarle la chiva, pero iba bien custodiada Con un cuerno y dos blanquillos y una treinta y ocho escuadras Cayeron tres italianos cuando el cuernito tronaba Dicen que con el impacto pa' arriba los levantaba Y los que quedaron vivos como una vieja lloraban Que valiente mexicano, los italianos triquero Se les peló con la chiva y hasta les quitó el dinero Y les mató tres culebras, aquel hombre de guerrero Querían pasarse de ribos los italianos mentados Querían bajarle la chiva, pero salieron bajados Y en Acapulco anda el hombre con dólares en sus manos Y en Acapulco y en Acapulco La chiva, la chiva y la chiva Y en Acapulco La chiva y la chiva Gracias.